A veces me decís que desde que empezaron los síntomas de la menopausia notáis que vuestro cuerpo está cambiando muchísimo. Y os pregunto, ¿has cambiado tu forma de comer? Porque la alimentación es un proceso y es un elemento clave en la fase de la menopausia porque hay que tener en cuenta muchos factores, sobre todo a nivel hormonal, que te voy a explicar. Así que quédate en este vídeo porque si te interesa, estás en ese proceso y quieres ver realmente lo que tu cuerpo necesita ahora en esta fase, piensa que incluso hasta 10 años antes de que la menopausia se instaure de forma definitiva, pueden empezar ya a generarse descompensaciones y desequilibrios. Así que quédate porque te voy a enseñar realmente cómo tienes que comer durante tu menopausia. ¡Vamos a ello! En primer lugar, no puedes entender que esos síntomas de desmineralización ósea, los sofocos, el insomnio, cambios en estado de ánimo, la piel que está muy seca, las mucosas a nivel íntimo también, todo lo que es pérdida de líbido, insomnio... Tienes que entender que es parte de la respuesta que está sucediendo en tu cuerpo por este descenso hormonal, sobre todo de estrógenos y progesterona. Hormonas que cubren una función muy importante aquí. Esto, si no se cuida bien con la alimentación, puede generar patologías más severas. Por eso hay que pensar en un cambio en nuestra alimentación. Hay que empezar a introducir nutrición específica, que te voy a enseñar en este vídeo, pero también a asentar las bases. Porque si vienes de una alimentación donde es muy procesada, muy alterada, muy refinada, esto nos va también a generar malestar y un mal ambiente nutricional para que sucedan cosas interesantes para nuestra salud. Así que quiero que entiendas que durante toda tu etapa vital van reduciéndose las hormonas y esto va a dar estos síntomas si no ayudamos con la nutrición a que estos descensos sean compensados con nutrientes que ayuden a mantener una situación estrogénica más estable. En primer lugar, vamos a ver la base de la alimentación. Luego te voy a dar la nutrición específica. Aquellos ingredientes claves que van a ser el gorrito al final, la guinda del pastel que se dice, pero primero cuál es la base. Y te aconsejo que ahora hagas un escáner y hagas una observación y un pensamiento en cómo es tu alimentación, porque realmente debería estar compuesta por estos grupos de alimentos. Alimentos sobre todo ricos en fibra, vitaminas y minerales que van a cubrir, mira el porcentaje, la mayor parte de lo que comes, tanto en tu día como en tu semana como en tu mes, como en tu año, o sea siempre. Pero alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales, verduras, frutas, hortalizas, todo esto ya verás que nos van a dar ingredientes muy importantes para esa etapa. Después, la grasa es esencial, a la cual se le ha puesto una etiqueta de negativa, de que engorda, de que es muy calórica. Tu cuerpo ahora no tienes que estar pensando en calorías, tienes que estar pensando en un ambiente hormonal. Y la grasa es esencial para ello, porque a partir de la grasa es la materia prima de donde se producen las hormonas. Así que dale importancia a esta grasa, aceites, semillas, frutos secos, siempre de buena calidad, de primera prensa, de que no estén oxidados, que no estén envejecidos, que no estén refinados, que no estén excesivamente calentados. Igual que las semillas y los frutos secos naturales, sin salar, sin tostar, sin freír, sin nada. Vale, fíjate la grasa también de la otra parte, dijéramos, de la otra mitad del plato, pues un 20% tranquilamente. Después tenemos proteína de calidad, pescados, huevos, mariscos, carnes, que sean de calidad, y alimentos ricos en hidratos de carbono integrales. Integrales, porque ahí tienen fibra, tienen cima, tienen vitaminas, tienen minerales, ¿vale? Y que también pueden suponer una parte importante. Si aprendemos a trabajar bien los hidratos de carbono, como te voy a enseñar en la nutrición específica, que te hablaré ahora, vamos a obtener almidón resistente, una bomba de medicina para tu salud intestinal. Bien, una vez hemos entendido que las hormonas naturalmente se reducen, que la base de la alimentación tiene que ser saludable, vamos a ver esa nutrición específica que va a ser el punto diferenciador en el camino, ¿no? O en la situación en la que estamos. En la que, si estamos pasando esos síntomas tan incómodos, que están perjudicando y reduciendo mucho mi calidad de vida, va a ser una gran ayuda. Estos son tres áreas que tienes que prestar mucha atención porque van a representar una ayuda importante. Primero, los fitoestrógenos. Como ves, tiene la palabra estrógeno. Estos son unos fitoquímicos, unas sustancias que están presentes en algunos alimentos que ayudan a compensar de forma natural la bajada de estrógenos que tiene tu cuerpo por maduración y por tu etapa vital en la que estás. Dentro de este grupo tenemos las isoflavonas, tenemos los cumestranos y tenemos los nignanos. Están presentes en alimentos como los que vas a ver ahora. Las isoflavonas están en las legumbres, como los garbanzos, las lentejas, las alubias, unas legumbres que se llaman azuquis... Todo lo que es legumbre tiene isoflavonas. Además, también tienen isoflavonas la soja fermentada, el miso, el tempeh, el tamari... Son opciones que quizás no estás acostumbrada a utilizar en tu alimentación, pero te puedes abrir la puerta a probarlas para ver si pueden formar parte de tu nueva alimentación porque son muy ricas en isoflavonas. La soja fermentada es muy rica en isoflavonas. Y luego la bebida de soja ecológica, biológica, que no tenga químicos y demás, pues también nos puede ayudar a tener más isoflavonas. Los cumestranos están en el edamame, que es la semilla de la soja. También están en las semillas como las de calabaza, de girasol. Y luego están en los brotes, esos germinados que a veces vemos en el área de la alimentación donde están las verduras, están en bolsitas y son brotes, como los de soja o los de alfalfa. Muy ricos en cumestranos que son un tipo de citoestrógeno importante para ahora. Después tenemos a los lignanos, que también son clave en esta etapa. Te recomiendo los guisantes, el té verde y te recomiendo sobre todo las semillas de sésamo. Y quien es una bomba en lignanos es el lino. Así que incluyelo en tu día a día. El lino son semillas muy duras, hay que hidratarlas un poquito con agua para que saque el mucílago. Ahí vamos a obtener más propiedades. O también las semillas de sésamo hay que molerla al ser muy pequeñita para que no pase por todo el tracto digestivo sin extraer realmente los nutrientes que nos interesan. Los antioxidantes también son ahora un papel, tienen un papel fundamental porque participan en funciones de órganos que ayudan a equilibrar nuestras hormonas. Te explico. Por ejemplo, el hígado es una hormona que depura cuando tu cuerpo utiliza el estrógeno que se ha producido de forma natural, la estrona, el estradiol, estos estrógenos naturales. Claro, al utilizarse o los que no se utilizan pasan por el hígado y se convierten en una sustancia que se llaman catecolestrógenos, que el hígado tiene que eliminarlos a través de las heces, la orina y tal. Bien, para ello, para hacer una buena función depurativa, el hígado necesita antioxidantes. Estos antioxidantes están en alimentos que tienen vitamina C, vitamina A, vitamina E, el omega 3... Todo esto, pues, hablando de los grupos que hemos visto anteriormente, te estás asegurando consumir muchos de estos nutrientes. Pero después tenemos las proantocianadinas, que son unas sustancias, son un fitoquímico que son clave porque ayudan muchísimo a activar un gen, unos genes hepáticos que participan en la producción de sustancias para que tu hígado haga bien lo que estamos queriendo que haga bien, drenar bien las hormonas, depurar bien, eliminar bien tóxicos. Estas están presentes en los arándanos, están presentes, sobre todo, de una forma muy abundante y específica en el extracto de las semillas de uva. Hay un suplemento, que es esto, extracto de semilla de uva, que es muy rico en esta sustancia. Y por último, te decía antes que la microbiota cubre un papel muy importante. De hecho, el problema de insomnio, sofocos, alteraciones en el estado de ánimo, tienen que ver con la modulación y el trabajo de la serotonina. Gran parte de la serotonina se produce en nuestro intestino, gracias a la microbiota. Y para ello es importante que la microbiota esté bien trabajada. Con alimentos probióticos, los fermentados, como por ejemplo el yogur de cabra, el kéfir, la kombucha, el chucrut, ¿vale? Son alimentos fermentados que ayudan a repoblar nuestra bacteria, nuestras bacterias intestinales. Y después prebióticos, como por ejemplo el almidón resistente, que antes te he hablado de él. Cuando tú enfrías almidones como presentes en alimentos como la patata, el boniato, el arroz, la quinoa, las legumbres, el pan de trigo sarraceno... Cuando tú enfrías todo eso, congelas pan, enfrías patata, tienes guisantes ultracongelados... Todos estos son una bomba de almidón resistente que van a nutrir a tu microbiota para que ésta produzca una buena cantidad de serotonina. Que sabemos que en este momento, como la serotonina y el estrógeno se equilibran, se ayudan y participan en esa función del estado de ánimo... Nos interesa muchísimo que nuestra microbiota esté feliz, ¿vale? Y para ello hay que darle una buena dosis de estos alimentos. Bien, espero que con estas bases que hemos hablado empieces a entender que tu alimentación ahora, en este momento, en esta etapa... Piensa que hasta 10 años antes empiezan a ya anotarse esas bajadas hormonales. O sea que te recomiendo que todo esto lo vayas incorporando y si necesitas ayuda puedes acudir a nosotros. Puedes ver también, tenemos una masterclass gratuita sobre las claves de la menopausia que te voy a dejar aquí abajo... Y que también puedes verla para seguir aprendiendo más sobre esta etapa y que sea una etapa totalmente natural, vital... Y que te haga sentir, pues, como tiene que ser, pues, bien. ¿Vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!